Se venvenidos queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía. En este día viernes 4 del mes de octubre, en medio de nuestra iglesia, se celebra a San Francisco de Asís. Un hombre que lo dejó todo también para seguir al Señor. Un hombre que también a través de él se manifestó la gracia, la bondad y la misericordia de Dios para restaurar también la iglesia. Y les invito pues a cada uno de ustedes también a orar en esta Eucaristía por su familiar amigo conocido difunto. Si tú quieres que durante este mes de octubre sigamos encomendando también a tu familiar difunto para el mes de noviembre, para el Día de los Fieles Difuntos, pues lo puedes escribir ahí en los comentarios o enviar un mensaje a través del más 58 414-520-5837 y enviar el mensajito con el nombre de tu familiar difunto para encomendarlo en la Eucaristía. Oramos de manera especial por el eterno descanso de Elías Pérez Vega, por Martina Fonseca López, Luis Daniel Félix Payán, Berta Cepeda Cervantes, por mi papá Ruperto Medina, para que el Señor les conceda el descanso eterno y les premie con la patria del cielo. Queridos hermanos, vamos a estar muy atentos a lo que nos va a presentar el Señor a través de su palabra, que es una invitación muy hermosa a aceptar en medio de nuestra vida, en medio de nuestro corazón, la palabra de Dios y llevarnos a poder entender que estamos llamados a la conversión y al arrepentimiento. Y no se te olvide, estamos en el mes de octubre, mes dedicado a las misiones, para que te animes a evangelizar en tu casa, mes dedicado a la Sagrada Escritura, donde todos los días, también capítulo a capítulo, compartamos la palabra de Dios y no se te olvide elevar una oración a Dios por todas las personas que sufren en su cuerpo y en su alma. Les invito, vamos a vivir con alegría esta celebración de la Eucaristía en la Comunidad de Caimital 6, donde hemos venido para celebrar al Señor. Esta comunidad tiene bajo el patronato a San Isidro Labrador, también para que podamos encomendar a toda esta comunidad trabajadora del campo. Vamos a vivir con alegría esta celebración de la Eucaristía. Francisco, el hombre de Dios, dejó su casa, abandonó su herencia y se hizo pobre y desvalido, pero el Señor se hizo cargo de él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestras faltas. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a disponernos para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Del libro de Job. El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo. ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora? Para que ciña a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados. Para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores, como un vestido. Para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal. ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo, si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años serían incontables. O le respondió al Señor. He hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos. Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino. Y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré? Yo lejos de ti. ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Por tu camino. Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú formaste mis extrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¡Ay de ti, ciudad de Corozain! ¡Ay de ti, ciudad de Bexaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sallal y de ceniza. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún. ¿Crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego, Jesús dijo a sus discípulos, ¡El que los escucha a ustedes, a mí me escucha! ¡El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza! ¡Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado! ¡Palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor de Dios! Pueden sentarse, por favor. Alabamos y bendecimos a Dios por esta oportunidad, que nos vuelve a conceder de acercarnos para compartir la Mesa de la Palabra y la Mesa de la Eucaristía en esta comunidad. La lectura que hemos escuchado claramente a través del libro de Job es una clara experiencia de cómo Dios manifiesta también su poder, manifiesta también su grandeza, pero cómo también nos hace ver a nosotros que nosotros somos parte de la creación y no somos los que hemos hecho todo, sino que el que lo ha creado todo de la nada se llama Dios. Y a nosotros a veces nos hace falta que se nos apriete un poquito a la luz de la Palabra, porque creemos que nosotros no la sabemos toda, creemos que nosotros tenemos ya toda la sabiduría y resulta que no. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza. ¿De quién? De Dios. Y nosotros debemos, Dios nos ha dado todo para que nosotros lo administremos, pero nosotros no somos dueños de nada. El único dueño de todo se llama Dios. ¿Y qué le dice el Señor a Job? ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora? ¿Quién ha hecho eso? Nadie. ¿Quién es el único que puede darle órdenes a la mañana y señalarle el lugar a la aurora? Dios, porque Él los ha creado. Nosotros no, nosotros no podemos hacer eso. Y en la interrogante le sigue diciendo, ¿Para que ciña a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados? ¿Para que pongan de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido? ¿Para que prive a los malvados el amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? Porque nosotros debemos entender que debemos abandonar todo en las manos de Dios. No que Dios tiene que amoldarse a cada uno de nosotros. Porque entonces dejaría Dios de ser Dios. Porque cada persona se hace un Dios, bueno, algunos, no todos, a su conveniencia, a como quieren, a como mejor le parezca, para a través de ello poder engañar a otros. ¿Y qué le dice Dios a Jod? Oye, ¿y tú, acaso le has dado alguna orden a la mañana para que aparezca, para que el sol se oculte, para que la nube aparezca desde temprano? No, porque todo eso es bajo la orden de Dios. Y dice, ¿has llegado hasta donde nace el mar? O te has paseado por el fondo del océano. Por más que el ser humano ha tratado de hacer eso, no ha sido posible poderlo realizar. ¿Por qué? Porque nada de eso nosotros lo hemos hecho. ¿Quién es el único que ha llegado hasta donde nace el mar? Dios, porque lo ha creado. ¿Quién es el único que ha paseado en el fondo del océano? Dios, porque lo ha hecho todo de la nada. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte? ¿O has visto los portones del país de los muertos? ¿Acaso lo hemos hecho? No. Y hay gente que dice, es que yo sentí que me morí y bajé al infierno, y en el infierno vi a fulano, a sultano, a mengano. Nada. ¿Por qué? Porque mientras estamos en vida, nosotros tenemos que orientar nuestra vida en el seguimiento de Dios. Cuando partamos de este mundo, ya Dios determinará para dónde vamos a ir. Y allí es donde nosotros sabemos qué lugar vamos a ocupar. Y además dice, ¿has calculado la anchura de la tierra? Dímelo, si lo sabe. ¿Por qué? Porque el ser humano pretende ser más que Dios. El ser humano pretende saber más que Dios. El ser humano pretende conocerlo todo más que Dios. Conocer, usted no ve que van y conocen el espacio y dicen, fulá, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero Dios ya lo sabe todo. Porque Dios es el creador absolutamente de todo. Y le dice Dios a Jod, dímelo, Jod. Si tú lo sabes. Eso es también para cada uno de nosotros. Diga, si tú ya has visto todo eso, has contemplado todo esto, sabe dónde nace el mar, le has dado una orden a la mañana, le has dado una orden al sol para que no salga. ¿Lo has hecho? No lo hemos hecho. Y dice la palabra, ¿sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? No lo sabemos. ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino a su casa? No lo podemos. Si lo sabes, escuche lo que Dios le dice a Jod. Es que para entonces tú ya habrías nacido. Pero nosotros no hemos nacido antes, sino que el que nos ha creado a nosotros es Dios. Y ya cuando nosotros hemos venido a este mundo, ya todo estaba hecho. Ya todo lo había realizado. ¿Quién? Dios. Y por eso Dios le dice a Jod. Si lo sabes, es porque entonces tú ya habrías nacido. Y el número de tus años sería incontable. Pero como nosotros hemos nacido y ya todo está hecho, ya todo está realizado por la mano poderosa de Dios, entonces nos da a entender que nosotros no tenemos que creernos más que quién, más que Dios. Ustedes saben muy bien la gentecita que se cree más que Dios y entre eso entran los brujos. Dios, ay, ellos se creen más que Dios, ellos se creen que pueden curar, que sanan y lo pueden hacer. Pero lo hacen con el poder de quién, de Dios o del diablo. A ver, con el poder de Dios o del diablo. Con el diablo, con el poder del diablo. Porque el diablo también hace milagros. Pero cada milagro que el diablo pueda hacer, arrebata más de lo que tú puedas tener en medio de tu vida. Usted no ve que el mal, la gente para tener dinero, poder, placer, para tener de todo, tiene que serle fiel al diablo. Tiene que estarle dando al diablo lo que el diablo le pide para poder permanecer en el poder o en lo que tenga. Y es donde nosotros nos damos cuenta de que nuestra realidad tiene que estar encausada, es en el camino de Dios. Entonces, Job le va a responder al Señor. He hablado a la ligera. Porque eso es lo que nos pasa también a nosotros. Nosotros hablamos a la ligera. Usted no ve que hay gente que habla y no mide las palabras al hablar. Usted no ve que hay gente que habla hasta por los codos y dice todo lo habido y por haber y sigue todavía hablando. Y no ve que hay gente que le encanta hablar a la ligera. Están tocando un tema, ahí está hablando. Están hablando de fulano, ahí está hablando. Están hablando de mengano, ahí también está hablando. Y se le suelta el yoyo de la lengua a la ligera. Y dice Job, he hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? ¿Qué le vamos a responder a Dios? Si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿qué le vamos a responder a Dios? Que sabemos todas las interrogantes, con las respuestas las tenemos para dárselas a Dios, que le ha hecho a Job. No podemos dar ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque ya todo estaba hecho cuando nosotros hemos venido a este mundo. Y le dice Job, ¿qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. Es mejor quedarme calladito. Como dice el adáquio popular, usted vale más quedándose callado que abriendo la boca. Quédese como la cédula, tranquilito le dicen a uno. No hable, no diga nada, no pronuncie palabra. Porque va a hablar usted y termina desbaratando y dañando todo. Entonces, ¿qué dice Job? Pues he hablado a la ligera, lo reconozco. Yo lo que sí voy a hacer bien es ponerme la mano en la boca y no decir absolutamente más. Nada, dice Job. He estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. ¿Por qué? Porque Job le estaba haciendo unas interrogantes a Dios. Estaba ya como que manifestándole a Dios algo. Y entonces Dios le dijo, oye, ya va. Es que tú has hecho todo esto. Tú has manifestado esto. Le has dado orden a esto. Ha realizado todo esto. Y dice Job, he estado hablando. Y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar más. ¿Por qué? Porque si nosotros entablamos un pleito contra Dios, ¿quién va a salir perdiendo? ¿Dios o yo? ¿Quién sale perdiendo? Nosotros. Salimos perdiendo. De mil acusaciones que Dios nos haga a nosotras, de ninguna podemos escapar. Somos culpables de todas. ¿Por qué? Porque hemos fallado a Dios. Porque hemos hecho lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué hemos desobedecido la palabra de Dios? ¿Por qué no le hemos dedicado tiempo a Dios? ¿Por qué no hemos sido buenos con los demás? ¿No hemos sido caritativos con el otro? Entonces, si Dios nos reclamara a nosotros, como nos lo va a hacer en el día del juicio, cuando tengamos que darle cuentas a Dios, ¿qué le vamos a responder a Dios? Cuando Dios empiece, ¿ayudaste? Y tú digas, sí. Y después te diga, pero aquí manifiesta que no hiciste nada por tu hermano. ¿Qué le vamos a responder? ¿Le vamos a caer a mentiras? ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo, y Dios nos impulsa a nosotros, ¿a qué? A hacer lo bueno, a hacer lo correcto. Y en eso viene el evangelista San Lucas, en el capítulo 10, versículo 13 en adelante, a darnos lo siguiente, y es que Dios a nosotros nos da oportunidad para cambiar, nos da oportunidad para la conversión, nos da oportunidad para practicar el bien, pero nosotros no la queremos aprovechar. ¿Por qué no la queremos aprovechar? Porque nos encanta quedarnos con migajas, que no nos gusta hacer en cantidad lo que tenemos que hacer. Y qué dice Jesús, en aquel tiempo, Jesús dijo, ¡ay de ti, ciudad de Corazain! ¡ay de ti! Cuando aparece esta exclamación, ¡ay de ti! Es porque nada bueno te va a pasar, nada bueno vas a recibir. Porque es una exclamación, en un sentido de que lo que viene para ti va a ser fuerte, no va a ser nada fácil, va a ser demasiadamente difícil lo que viene sobre ti por lo que has realizado. Es que acaso Jesús dijo eso por decirlo, no, porque la ciudad de Corazain no habían aprovechado la oportunidad que se le estaba dando. ¡Ay de ti, ciudad de Bexaida! ¿Por qué? Porque en ella, en esta ciudad de Jesús, había obrado rectamente, pero no querían cambiar, no querían convertirse. Mire, cuántos, cuántas personas han recibido milagros de parte de Dios, pero no han querido cambiar. Siguen igual, siguen en los vicios, en las parrandas, le dedican más tiempo al trabajo, de Dios no se acuerda, viven haciendo y deshaciendo todo, pero no son capaces de ayudar a los demás. Entonces, son oportunidades que Dios le ha dado a la gente, pero que la gente no ha sabido aprovechar. Y dice Jesús, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón, si hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, y eso es lo que pasa. Mire lo que viene sobre las personas a las cuales Dios les ha concedido un milagro, pero no han cambiado, no se han arrepentido, no han buscado a Dios de corazón, ni han tenido presente a Dios todos los días de tu vida. Cuánta gente en la cual Dios pudo haber hecho un milagro, hubieran cambiado, pero se lo hizo a usted y usted no quiso cambiar, y usted no quiso convertirse, y usted no quiso hacerlo correcto. Por eso cuando Jesús presenta esto, me da a entender a mí, que si Dios ha hecho un milagro grande en mí, me ha sanado, me ha curado, me ha levantado, me ha restaurado, me ha dado lo que yo le he pedido, desde lo profundo del corazón, pero yo nunca más volví a buscar de Dios, me va a ir mal en el encuentro. ¿Con quién? Con Dios, porque se me va a pedir cuentas, más que a los otros a los cuales no se les pudo hacer nada, porque se me brindó la oportunidad, pero no la quise aprovechar al máximo. ¿Y qué dice Jesús? Porque si en Tiro y en Sidón, si hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia. Si hubieran, dice la palabra, cubiertas de sallal y de ceniza, es decir, el arrepentimiento, en el cual nosotros nos cuesta mucho entrar. Ay, es que yo ya fui a misa, ya hice oración, ya comulgué, ya rezamos el rosario, ya con eso tengo, hasta cuando vuelvo a traer sacerdote a la misa. No, porque si tú has sido partícipe de las cosas de Dios y se te ha brindado esa oportunidad de acercarte a las cosas de Dios, ¿qué tienes que hacer tú? Comunicarla también a los demás, pero si no vuelves a hacer nada más y te mueres, pues hay que darle cuentas a Dios de lo que pudiste hacer y no hiciste, por flojera, por pereza, por andar pendiente de otras cosas y no hacer lo que de verdad conviene, realizar. Porque nosotros estamos llamados a qué, al cambio, a la conversión, al arrepentimiento. La gente quiere que cambien los demás, pero no quiere cambiar esa misma persona, no, el cambio empieza personal. Yo tengo que cambiar, ¿qué tengo que cambiar? Lo más difícil y fuerte que hay en mi vida, que es la rabia. Entonces yo tengo que empezar a cambiar la rabia, transformar la rabia y convertirla en paciencia, ser una persona paciente, que si me dicen algo, tener paciencia para no soltarle las palabras malas de una vez, viene la fortaleza, la templanza, la mansedumbre. Hay que trabajar en todo eso para tener un cambio grande en medio de la vida. Y entonces Jesús manifiesta también lo siguiente, por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón. Aunque las personas que no hayan recibido algo, tenían la oportunidad de cambiar y no lo hicieron, para ellos también va a haber un juicio. Como para aquel que recibió de Dios un milagro, una ayuda, pero no cambiaron, para ellos va a ser más fuerte el juicio que para aquellos otros que no recibieron nada, pero que tenían que haber cambiado. Es decir, al que más se le da, más se le exige, dice la palabra de Dios. Si a usted Dios le ha dado, sepa y entienda que tiene que darle más cuentas. ¿A quién? ¿A quién hay que darle más cuentas? A Dios. Que al que menos se le ha dado, al que no se le ha dado casi nada, ese también tiene que darle cuentas a Dios. Pero no va a ser lo mismo que con aquel al cual Dios le ha dado en cantidad. Entonces dice Jesús, ¿Y tú, Cafarnaún, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Y así como Cafarnaún, porque allí era donde llegaba también Jesús, hacia milagro y todo, entonces creían que ya iban a encumbrarse hasta el cielo. Y dice Jesús, no. ¿Para dónde van a ir? Para el abismo, para el infierno. Y así también pasa y pasará con muchas personas. ¿Por qué? Porque se creen que ya tienen el reino de los cielos ganados. Y dice Jesús, no. ¿Para dónde van a ir? Para el infierno. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días tenemos que trabajar en el reino de los cielos. No es que ya trabajaste una vez y crees que con eso ya tienes el reino de los cielos ganado. Dice Jesús, no. ¿Por qué? Porque vamos a ser precipitados. ¿A dónde? Al abismo, al infierno. Bueno, nosotros tenemos que entender que el seguimiento de Dios es todos los días. No es hoy, después dentro de un mes, después dentro de dos meses. No. El seguimiento de Dios es todos los días. ¿Por qué? ¿Levanta la mano al que quiere ir al cielo? Todos. ¿Levanta la mano al que quiere ir para el infierno? Nadie. Dios me libre, Padre, para el infierno. Ajá. ¿Pero qué estás haciendo para llegar al cielo? ¿Qué se está realizando para llegar al cielo? ¿Cómo estamos obrando para llegar al cielo? ¿Qué estamos nosotros cambiando para llegar al cielo? Cambio, conversión, arrepentimiento, humildad, sencillez, tantas cosas que nosotros tenemos que tener en medio de nuestra vida, pero no lo hacemos. Pero creemos llegar al cielo, pero dice Jesús, no. Para el cielo no, porque para el cielo va el que se esfuerza por llegar al cielo. El que no se esfuerza, dice Jesús, será precipitado en el abismo. Porque, ¿qué va a ir al cielo alguien que no se ha preocupado por llegar al cielo? No puede. Es como decir, alguien que no se haya preocupado para ir a un viaje, lo van a esperar para que vaya al viaje. No, llegó la hora, arrancó el bui y se fueron. Se quedó. ¿El que se quedó? ¿Por qué? Porque no se preocupó, no se preparó y no fue para ningún lado. Así mismo pasa para la entrada del reino de los cielos. Hay que esmerarnos, hay que prepararnos, hay que estar bien dispuestos para hacer la obra de Dios. Y en el claro ejemplo, lo tenemos en una persona llamada Francisco. Francisco, este hombre era un hombre rico, de familia rica, de familia poderosamente, en bienes económicos, bienes materiales. Pero él dejó absolutamente todo por seguir a quién? A Cristo, pobre y humilde como el Señor. Cristo nació en una cuna de paja, Francisco nació allá en riqueza. Y después de todo, Francisco va a entender que para seguir a Cristo, tenía que dejarlo todo. Tenía que volverse humilde y sencillo como él. Viene un cambio. Ese es un cambio, eso es conversión. Eso es entender que siempre está en primer lugar. ¿Quién? Dios. Antes que los bienes materiales. Lo mismo pudo haber hecho el joven rico, que se acercó a Jesús para preguntarle, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos y se los enumeró. Y el joven le dijo, los he cumplido desde pequeño. Pero Jesús mirándolo con compasión le dijo, una cosa te hace falta. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Y dice el evangelista que el joven se fue muy triste y apesadumbrado porque era muy rico. Rechazó la oferta por quedarse con los bienes materiales. Francisco aceptó la oferta. ¿Y qué rechazó Francisco? Los bienes materiales. ¿Para seguir a quién? Para seguir a Cristo. Y por medio de él, Dios también le invita a restaurar la iglesia. A llevar a la iglesia a vivir en esa humildad del Maestro. En esa humildad del Señor. En esa humildad que caracteriza también a los servidores de Dios en el servicio de las cosas de Dios. Y que cada uno de nosotros debe entender que los bienes materiales nos los ha dado Dios para que a través de ello podamos ayudar a quienes? A los demás. No te creas el más grande porque tienes bienes materiales en cantidad. No. Hay que ser pobres, humildes y sencillos con lo que tenemos. ¿Qué quiere decir? ¿Que ser rico es malo? No. Malo es la persona que deja arropar su corazón de bienes materiales y no ayuda a nadie. No se acuerda de Dios. Le hace la vida imposible a los demás y de Dios no se acuerda. Ahí sí está el mal. Y es lo que nos tiene que llevar a nosotros a entender que si yo quiero llegar al reino de los cielos, tengo que saber que de lo que Dios me ha dado a mí, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Ayudar a quiénes? A los demás. Y por eso le dice, hay de ti, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, le dice Jesús, no, 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 vas a ser precipitada en el abismo. Y con esto concluyo, no le crean mucho a esas personas que de la noche a la mañana manifiestan un cambio y una conversión. Porque el cambio y la conversión es un proceso que se va llevando en medio de la vida. Ay, es que yo ya cambié de la noche a la mañana. No, porque la conversión, el cambio, es que yo voy a dejar, por ejemplo, un vicio. Y todos los días tengo que luchar contra eso para dejarlo, para que no se apodere otra vez de mí. Entonces yo estoy llevando un proceso de cambio y de conversión para nunca más volver a caer en ese vicio. Pero hay gente que no, hay gente que era borracho y de la noche a la mañana ya es un pastor protestante. No, así no. ¿Por qué? Porque esos no son los cambios que Dios manifiesta y a los cuales nos invita. El cambio es un proceso de entender que tengo que dejar todo eso para seguir a Cristo. Francisco hizo un proceso para poder desprenderse de todo y seguir a Jesús, el Maestro. Y es lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué es desprendernos de todo? Padre, que ahora voy a vender yo todo y me voy a caer en la calle. No, desprendernos de todo es que en primer lugar, ¿quién está? Dios. Y a través de lo que Dios me ha dado a mí, ¿qué tengo que hacer? Ayudar a los demás. Y es donde viene también lo que es las primicias, lo que es también la ofrenda que se le da a Dios, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos. Anteriormente, la gente tenía su sembradío de plátano y apartaban lo que era aquello que no se llevaba el camión para dárselo a los pobres. Llamaban a la gente, oye, vengan a llevar, hay bastante, vengan a buscar, díganle a los otros que vengan a buscar, lo que llamaban la pasilla. Oye, ahorita, ¿qué hacen? Venden todo y no le dan a nadie. Y de eso hay que darle cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor invita a aquel que tiene cosechas, que siembra, que trabaja el campo, que siempre tiene que dejar algo para darle a los pobres. Para que cuando tú vuelvas a trabajar la tierra, vuelvas a sembrar, los frutos van a ser mayores que los que habías recibido anteriormente. Pero la gente no entiende eso. Hoy todo el mundo vende todo, no deja nada, ni siquiera para ellos, ni para la familia. Ay, bendito, los platanos, no nos queda ni un platanito. Y los ve usted allá, en la bodega, comprando plátano. Y acaba de sacar una cosecha de plátano. ¿Por qué? Porque les interesa más el dinero que lo otro que pueden hacer a través de ello. Por eso nosotros debemos tener muy en cuenta que si está Dios en el primer lugar de nuestra vida, con lo que Dios nos ha dado, tenemos que ayudar a los demás. Ahí está el Evangelio. Acordémonos cuando dice, hay de ti, Corazain, hay de ti, Bexayda. Como diciendo, hay de ti, que tuviste una cosecha y no le diste a nadie, ni a un pobre. Agárrese duro. Hay de ti. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre nos va a llevar a nosotros a entender que tenemos que hacer es la voluntad de Dios y no la voluntad del mundo. Y la gente hace más la voluntad del mundo que la voluntad de quién? De Dios. Y cuando eso es así, nos va mal en medio de la vida. Nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de quién? De Dios. Como lo hizo Francisco. Y como lo hicieron muchos santos, personas entregadas al servicio de Dios, que nos invitan a nosotros, que también podemos hacerlo, pero teniendo la disposición, desde el encuentro con Dios, de poder ayudar también a los demás. Y que la palabra de Dios, que hemos escuchado, nos ayude a nosotros a crecer y a fortalecer nuestra vida en el encuentro con el Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos ante Dios nuestras súplicas, nuestras oraciones. Pidamos por el Papa Francisco, los obispos, los presbíteros y los diáconos, para que sepan conducir al pueblo de Dios, según la sabiduría que brota de tu palabra, roguemos al Señor. Por los hombres de buena voluntad, para que, iluminados por su conciencia, realicen acciones según tu plan de salvación, roguemos al Señor. Por quienes sufren en cuerpo y espíritu, para que puedan vivir con sabiduría este periodo doloroso de su vida, abiertos a la esperanza de la vida eterna, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad, para que anime a los jóvenes a descubrir la vocación que el Señor les propone, roguemos al Señor. Pidamos también por nuestro país, Venezuela, para que siempre estemos abiertos al encuentro entre hermanos, y que podamos anunciar con valentía, en medio de esta hermosa patria, el Evangelio del Señor, roguemos al Señor. Pidamos también por los fieles difuntos, para que el Señor les conceda el perdón de sus pecados, y les permita gozar de su presencia en el cielo, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, que nos hemos acercado a esta Eucaristía, para que a la luz de la Palabra de Dios, podamos entender que estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, en primer lugar, roguemos al Señor. Oh Padre, de toda sabiduría, tú conoces íntimamente lo que cada criatura lleva en su corazón. Escucha las oraciones que tu pueblo te ha elevado, confiados en tu divina bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, continuamos con el canto del ofertorio. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor, por este pan que no diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos Señor, que al presentarte nuestros dones, nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz, al que San Francisco tan ardientemente se unió. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión. Y por la comunión con ellos, nos hace participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera. Y alcancemos con ellos, la corona inmortal de la gloria, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra, de su gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Señor, oh, sana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente, aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sádanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sádanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Miguel, Arcankel, San Nicolás, San Isidro, Labrador, San Francisco de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir en la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría, por ser rico de Dios, vamos a decir todos juntos, la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé con mi paz, les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como Hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas, para la vida eterna. Amén. Las personas que van a recibir la comunión, se pueden acercar, por favor. Los demás se sientan, elevan sus oraciones personales al Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel un corazón, que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel un corazón, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal dulce, limpio como el cristal dulce, como la miel un corazón, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el tuyo, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel un corazón, que sea como el tuyo, Señor, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos. Por el Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus trabajos y les acompañe para siempre. Vamos a orar a nuestra Madre María Santísima diciendo todos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a hacer esta oración a San Francisco ante el Crucífico de San Damián. Digamos todos, Dios Altísimo y Glorioso, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sabiduría y conocimiento. Oh, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Te adoramos, Señor, aquí y en toda tu iglesia que hay en todo el mundo. Y te bendecimos, porque por tu santa cruz has redimido al mundo. Amén. Dios le bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad, con sencillez, al rezo del Santo Rosario en este día, donde vamos a contemplar los misterios dolorosos. Vamos a ofrecer este Santo Rosario de manera especial por ti, por tus necesidades, por tu familia, pero de manera especial por todas las personas que están sufriendo en su cuerpo y en su alma una enfermedad, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y les conceda la salud al 100%. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. En este día vamos a contemplar los misterios dolorosos. Te invito para que en este momento puedas presentar ante Dios esa intención por la cual deseas ofrecer el Santo Rosario en este día. También de manera especial ofrezco este Santo Rosario por las necesidades de cada uno de ustedes, por mis necesidades, para que el Señor me asista, nos asista y nos ayude también a solventar las necesidades y dificultades que podamos estar viviendo en medio de nuestra vida. Oramos también en este Santo Rosario por todos los países del mundo entero, especialmente por mi país Venezuela, para que reine la verdad y la justicia. Y también oramos por sus países para que el Señor les bendiga y les acompañe siempre a ustedes y a sus familias. Con humildad, con sencillez, vamos a contemplar este Santo Rosario. Primer Misterio Doloroso La oración de Jesús en el huerto Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado, original, concebida. Segundo misterio doloroso es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Tercer misterio doloroso es la coronación de espinas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve, Jesús. Santa María, sin pecado original concebida. Cuarto misterio doloroso, Jesús con la cruz acuesta camino al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, y de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte, de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y la muerte, ampara a la Gran Señora, Ave María, purísima, sin pecado, original, concebida. Vamos a ofrecer un credo a Dios, pidiendo al Señor, que aumente cada día más, nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació, de Santa María Virgen, padeció bajo el poder, de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha, Dios Padre, Todopoderoso, y de allí deben ir a juzgar, a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna, Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hico Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros Reina de los ángeles, ruega por nosotros Reina de los patriarcas, ruega por nosotros Reina de los profetas, ruega por nosotros Reina de los apóstoles, ruega por nosotros Reina de los mártires, ruega por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por nosotros Reina de los santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina Asunta a los Cielos, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la Familia, ruega por nosotros Reina de la Paz, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor Oremos Te rogámonos con seda Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor, Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre tu vida, sobre tu familia Y te acompañe para siempre Amén